Lo que aparentemente se trató de un pleito marital generó la movilización de diferentes corporaciones policíacas, entre ellas de los miembros de la Guardia Nacional, debido a que una mujer reportó que una camioneta en la que estaba un bebé había sido sustraída. Esto generó la movilización de los elementos policíacos, quienes llegaron hasta la tenencia a Morelos en su búsqueda, para ser precisos, en la calle Calandria de la colonia Pablo Galeana. Ahí en una cochera encontraron una camioneta, sin embargo, se detalló que esta era una Ford Escape color negro con placas mexiquenses MPV8192 con la leyenda Arpón en la parte de Medallón, aunque originalmente se les había dicho que se trataba de una Jeep Grand Cherokee. Asimismo, al revisar el automotor, se percataron de que no había algún bebé. Posteriormente, aseguraron a tres personas y, además, la mujer que dio el aviso tuvo que acudir ante las autoridades competentes para dar su declaración, dado que durante las primeras indagatorias, aparentemente, se trató de un pleito entre la mujer que hizo la denuncia y su marido lo que originó esta situación, informó a Red 113 Javier Magaña.